¡Y un cenicero! No, porque te hacen, no me quiero porque me encaricen. No, no te pongas a hacer. ¡Susana Ximénez! ¡Bravo! Pero yo no era un cenicero, era una cajita china, mi amor. No, 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 no. Alguna vez, Pátima, mientras me coloca, me pone mal, ¿alguna vez alguien se enojó o te dijo? No, mía, se ve más bueno, más malo. Mira, en realidad hasta ahora nunca me pasó que... Solamente una vez viendo, hace unos años, Paulina Rubio vino en programa y a ella se ve que no le avisaron que yo no iba a invitar, entonces bueno, fue como una sola. Ahí va la producción. Y una sola palabra, mis gestos y miradas apasionadas. ¡Y una sola palabra! Mis gestos y miradas apasionadas Y nuestros sueños de la canción Y mis palabras de la canción ¡Órale! ¡Pues qué guapo que está Juan y Martínez! ¡Horale! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Horale! ¡Horale! ¡Horale, chicos! Hola, hola, compadre. ¡Hola, jefe! ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estoy? Bien. ¡Qué guapa estás, eh! Estoy linda. Hermosa como siempre, eterna, miltermosa. Sí, la leyenda continúa, el icono continúa, la Raquel sí enseña hace muchísimos carácter 7 días, revista 7 días. Es muy, muy hermosa. Soy muy linda, chicos. Fui jurado de Showmatch. Y tuve un novio mucho más joven que yo. Sí, como bien, no soy ninguna boluda. ¡No! ¡Aplausos! 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 ¿Qué pasa? ¿Os iba a rodar? ¿Un fotito? Un fotito que le queda espectacular la hecha. No pudo creer la cantidad personal que tiene falta. ¡Ay, no me encanta! Si no sacas esto, Tito... ¡Para, pero que va a... ¿Qué pasa que Tito corre...? ¡Ay, no sé! No sé si la vas a sacar. ¿Puede ser? Me pone, sí viene. ¿La vas a sacar o no, Tito? Sí, la vas a sacar. ¡Esa! ¡La saca Tito! ¡Oh, Dios! ¡Sacó! No ver sea divinando esta respuesta. ¡Want a inúrido que estuvimos con los invitadores! ¡USE a ustedes mismos, déjense de poder! ¡Sí! Sí, y los invito a todos en el re~! ¡Ópera! Azte y veinticinco... en Agosto.... ¡Sí! ¡Buen, yen, yen. ¡Todos veinte! ¡Tengo algo de pieza y tengo algo de top! ¡Tito... ¡No usa las pieles! ¡No me lo pures esto! ¡Vamos a la barra! Sí, te dijo un pendejo. ¡No! ¡Qué mierda! ¿Y quién estás, el pendejo? Se va a enojar, él tiene que enojar al lado. ¡Vamos a la barra! ¿Qué te pasa? ¿No se acuerda? Yo si me acuerdo, cuando en un pasillo me dejé de ver, me quisiste levantar. ¡No! ¡No siempre! ¡No siempre! ¡Sí! ¡Pobre Monsi! ¡Pobre Monsi! ¡Pobre Monsi! ¡Pero no me diga ahí, su noche avivada! ¡Bien! ¡Bravo! ¡No se acuerda! Yo también me voy a pasar porque no me pongo el bravo cuando heces el bravo. Sí, sí, bueno, claro. ¡Vamos, no te muevas! Y después, por favor, no puedo pasarte. ¡Ay, me muero! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Estamos en Portal! ¡Si no, adivina la pasta! ¡Hace así! ¡Al sueño! Yo me lo quiero dejar, porque no tengo cuello porque no me lo tenía que sacar y lo tenía que hacer con las nubes de los dedos ¿Qué era más bueno? Lleváte la pinta con la ruta No quiero preguntar si le tengo que sacar un dedo Y después por todo lo de vos O nos queda lindo, de verdad Gracias, muchas gracias Gracias, gracias a ustedes Me voy corriendo a ensayar justamente porque la semana que viene le necesitamos el nombre así que 24-25 de abogado donde se trata la gran fiesta de Patio Superstar con Músicos en vivo Orquesta, bailarines, acróbacas Julián Labruna, Fernando San Martín, pantallas 10 ¿Qué más se puede decir? 25 artistas en la escena ¿Qué hay? Sorteamos el dinero en efectivo ¡Eso! ¡Buenísimo! Sorteamos el dinero en efectivo Así que todo lo que está dentro de la superestad en el lobby ¿Por qué no hacemos un juego y sorteamos dinero en efectivo? ¡Este no es cierto! ¡Este no es cierto! ¡Este no es cierto! ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Este no es cierto! ¡Este no es cierto! ¡Este no es cierto! Escuchame, pará, ¿quién soy yo? ¡Este no es cierto! ¡Este no es cierto! ¡Aplausos! ¡Este no es cierto! ¡Este no es cierto!